Creo que vamos a andar cerca de los 900 mil personas en cuanto a turismo que pernocta en el país a través de los cruceros que es otro millón de personas, por tanto vamos a andar rondando los dos millones de personas que estarán visitando el país en el 2016.